El señor presidente defendió en la mañanera de este jueves al general de división Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, al entregarle un diploma de reconocimiento por su labor como director del colegio militar. La imagen que captó Galo Cañas Rodríguez de Cuarto Oscuro fue nota mundial. Se vio una especie de subordinación del presidente a los militares. La crítica fue muy dura y sobre todo de algunos periodistas que son o han sido cercanos a la 4T como Julio Hernández y de muchos de sus simpatizantes, gente honesta, progresista, vinculada a nuestro movimiento, que llega a confundirse pensando que somos iguales. Dijo el presidente ayer y comentó que están equivocados. Incluso lo dijo en un tono molesto. Y enfocó su defensa en las acusaciones que hizo la DEA en contra del alto militar. Y en eso coincido con el presidente. Lo comenté en su momento. La detención del general Cienfuegos fue un asunto sucio, un asunto perverso de la justicia norteamericana para querer influir en las elecciones presidenciales de la primera semana de noviembre. Fracasó la justicia y por eso regresaron al general. Eso debe quedar claro. El cuid de ayer fue que cuando habló por defender de nuevo al ejército de imputaciones, de no colaborar con información del caso Ayotzinapa, se fue contra los integrantes del mecanismo de establecimiento histórico de la comisión de la verdad que preside Alejandro Encinas, desmintiendo que el ejército no le haga caso, que haya participado. No están siendo objetivos, no están hablando con la verdad. Comentó porque subrayó. Primero, a mí me obedecen los militares. Lo ha presumido del presidente muchas veces y después hizo una confesión que me parece muy grave, que lo coloca como responsable de obstruir la justicia penal de México. Cuando dijo que él personalmente, que él está conduciendo la investigación del caso Ayotzinapa, yo lo estoy dirigiendo, confesó, confesó el presidente, y me acordé de repente de lo que comentó el exfiscal del caso de Trejo, cuando renunció el año pasado, debido a que de repente aparecieron órdenes de aprehensión, entre otras, la de Jesús Murillo Karan, sin la anuencia del fiscal. O sea, esto huele mal. La responsabilidad de investigar, de acuerdo a la constitución, señor presidente, corresponde al Ministerio Público. Me preocupa el silencio del fiscal Gers Manero. Y en el caso de la liberación de aborto, que casi es un hecho, el presidente comentó de que el crimen de Colosio, en marzo de mil novecientos noventa y cuatro, fue un crimen de Estado, y que este no prescribe. Ya lo comenté, lo que hizo la CNDH y lo que ha hecho la Fiscalía. La verdad es que coincido con Raimundo Riva Palacio, en su columna de hoy, que dijo, hemos perdido al ciudadano presidente. Coincido, pero yo lo digo con todo respeto. Y ahí está el video. Ahí está la versión estenográfica de la mañanera de este doce de octubre. Es una prueba para la historia inmediata.